Creo que eso falta un poco más del tema de control social, el tema de los control que deben hacer las alcaldías o en este caso el Instituto para la Economía Social, porque ¿qué pasa? Yo soy vendedora informal, soy consejera local, pero yo no tengo el RIBI, que es el Registro Individual de Vendedores Informales, y estos líderes de camioneta sí tienen RIBI, sí tienen EMI y entran y salen del Instituto para la Economía Social como si fueran los cuñados del director, me imagino yo. ¿Se acuerda, Wilson? El director del IPEX es el señor William Alejandro Rivera Camel, que para la Aveduría Nacional de la Participación Yachón Comunal no es un recuerdo grato. ¿Se acuerda que él, siendo su director de Asuntos Comunales del IPEX, nos perseguía? Sí, Carlitos, inclusive en varias ocasiones colocó unas quejas para que nosotros perdiéramos la resolución o no pudiéramos ejercer el control social, pero yo quería aportar, Carlos, en el tema de ese refrán de la pobre viejecita que no tiene nada que comer, ¿no? Y es muy frustrante uno ver cómo estas personas ya especializadas, porque conocen muy bien el tema, tienen sus contactos, tienen sus alianzas, se aprovechan de estas circunstancias, de esas debilidades, de esas novedades tan fuertes que viven nuestras comunidades en muchos territorios, y es como esa, es que usan una manzana, se comen la manzana y pasan a otra manzana. Pero no se comen las pepitas, se comen en la pulpita. Claro, y entonces a los otros se dejan las horas, pero digamos son ciudadanos, así como alguien que, digamos, no tienen horario de entrada, no tienen horario de salida, porque les toca estar todo el día ahí, a las ganas inclusive de su propia vida, porque es lo que les pase, y lo que Dios quiera, ¿no? Nosotros, Carlitos, tuvimos la oportunidad de hablar con Hassan, el doble de riesgo, no sé si lo han escuchado. Sí, lo reconozco. Entonces él nos contaba que... ¿Y me entrevistó? Él nos contaba que Hassan, le preguntan, bueno, ¿y usted por qué no va a amarse? Entonces Hassan decía, no, es que yo envía a mi doble de riesgo, y entonces etiquetó a Hassan, al doble, diciéndole que porque diga mucho gomelo y tiraba a pie, entonces de pronto lo lastimaba, ¿no? Pero lo digo en la forma sarcástica, Carlitos, en el sentido de que Hassan, el doble de riesgo, o Iván el bueno, ¿cómo se hace llamar? Iván el bueno. Entonces, él también vive de eso, y nos contaba lo difícil que es esa cotidianidad, las dificultades, y a veces ese mundo de la calle no es fácil, Carlitos. Si uno encuentra lo que hablamos en la audiencia pública de Bogotá, región metropolitana, esa Colombia oculta, esa Cundinamarca olvidada, y eso se... Pero oculta a simple vista, porque es que lo que dijimos en otro programa y en todas las instancias de participación, resulta que es que aquí ya se volvió paisaje en Bogotá, que es que para trabajar usted en alcaldía mayor, solo tiene que tener tres requisitos, pertenecer a una barra brava, tener adichones a la spa, sustancias psicoactivas, o ser una persona sin conocimiento, solo con un padrino político. Ese programa de palanca... ¿Cómo es de talento no palanca? Es palanca no talento. Porque nosotros lo vemos en las diferentes instancias de las alcaldías. Personas a las que nosotros como veedores, tú, a ti te pasa con el IPES, uno tiene que llegar a enseñarles. Y entonces uno los ve ahí, un poco de barras bravas ahí, no digo barras bravas en el sentido, fulboleros que también, sino barras bravas en el sentido que si uno hablara mal en contra de la administración distrital o de la desadministración distrital, se le vienen a uno engallada. Y entonces uno ve que personas como Angie que tratan de buscar el día a día están siendo invisibilizadas. Los comerciantes de los barros están siendo invisibilizados. Y hay un detalle muy importante que, primero, somos invisibilizados. Segundo, somos discriminados. Y tercero, no hay un reconocimiento al trabajo que nosotros hacemos en el tema comercial de las diferentes localidades en el espacio público. Nosotros somos como las páginas amarillas de la ciudad. Llega cualquier persona a su merced, ¿dónde queda tal cosa? Uno los orienta. Nosotros brindamos seguridad. Porque mientras estamos los informales al frente de los formales, nos colaboramos mutuamente y también brindamos seguridad, hacemos equipo, hacemos frente de seguridad para trabajar de la mano con la policía. Y esto nadie nos lo reconoce. Pero cuando vienen las campañas políticas o cuando vienen a presentar informes sobre la ciudad, entonces la orden es quitar al vendedor informal, se violenta el derecho al trabajo, al mínimo vital, a la legítima confianza, y eso nadie nos lo reconoce. Sí, Caleto. Si, por ejemplo, usted hablaba de las barras bravas, por ejemplo, lo que ayer nos contaban los de Sector H, el periódico de Fontibón, con el tema del alcalde local, es muy triste, muy frustrante, cómo esos personajes llegan en paracaídas, están cinco o seis meses, un año y se van, y dejan tirado un proceso, Calo, entonces... O lo que nos está pasando en Kennedy, mire, en Kennedy está pasando una cosa muy curiosa, que ustedes hasta hace un par de semanas, por decir algo, un par de meses, está la página, el fanpage de la alcaldía local de Kennedy. Entonces decía, la alcaldía local de Kennedy, a través de su alcalde, o como se llame la señora, hacía tal evento, inauguraba un parque, un poste, de hacer una reunión tan... De un par de semanas para acá, y en eso Angie no me deja mentir, porque, digamos, compartimos esa visión, es que ya se les volvió, alcaldía local de Kennedy está compartiendo la publicación que hace el alcalde local de Kennedy, señora Jamie Carolina Gudel. Entonces uno dice, ¿están haciendo eso porque la señora está buscando lanzarse a algún cargo de representación? Por ejemplo, el general de Fontibón se retiró, y hoy ha señalado el no alcalde, pero en lo que quería llegar, Carlos, era el daño o el mal que le generan a una comunidad, a un territorio, porque usted, digamos, retirar a un administrador de una localidad, usted nuevamente vuelve a iniciar con las instancias. Acaban con la confianza, lo que pasó con el senador Rodolfo Hernández. Diez millones de personas votamos por él, para que deje el senado votado, cuando él tenía que encabezar la oposición, una oposición constructiva, y sencillamente dice, no es lo de él, porque lo mío es la ingeniería civil, las matemáticas, ah, pero se retira para acceder a un cargo de elección ante la gobernación. O sea, es eso, o sea... No, pero lo más absurdo, Carlos, es lo que planteamos hacer también, es que se retira, se manda al alrodo político, y la misma comunidad los vuelve y los elige. Entonces uno dice, ¿a qué estamos jugando? La coherencia, la coherencia...